El ex ministro Giorgio Jackson demandó a diputados de la UDI por el delito de difamación, también a otras personalidades de la política. En este caso, la UDI, quienes lo vincularon al caso Convenios. Vamos a hablar de este tema. Para eso estamos justamente con el abogado, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Miguel Churman. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel, aquí en Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Qué dieron? ¿Miguel? ¿No se escucha? No lo escucho. ¿Miguel, no se escucha ahí? A ver, sí. Ahí sí, tengo algo. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas, Miguel. Primero, desde lo básico, ¿qué es lo que se busca con la acción que presenta Giorgio Jackson sobre estas acusaciones de difamación que hace? Ya. Bueno, el objetivo principal de esto es primero que se termine la ilicitud de los dichos. Nosotros entendemos y sostenemos en la demanda que se ha difamado Giorgio Jackson, básicamente afirmando o realizando afirmaciones en una carta, la carta que le mandó los 23 diputados UDI al presidente de la República el día después del robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, que lo que estaba haciendo esa carta era imputarle participación en delitos y eso es una forma de difamar a una persona. ¿Qué delitos específicamente se imputaban, Miguel? La carta es bien precisa en la imputación. De hecho, llama mucho la atención el tenor y por eso a muchos colegas suyos le llamó mucho la atención en los días siguientes a que esto fue realizado. Y la frase más fuerte que tiene la carta, la voy a leer textual, es haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio. Esa frase es imputación de dos hechos delictivos. Uno es participación directa en el robo de los computadores y otro es haber orquestado un esquema de defraudaciones. Esas imputaciones directas, por cierto, no tienen ningún tipo de antecedente. Han pasado ocho meses desde que esa carta fue realizada. Ninguno de los 23 diputados ha aportado ninguna información en las investigaciones penales que avalen dichos como esto. Y al contrario, durante estos meses lo que ha quedado claro es que no hay nada similar a lo que ellos están armando en la carta y pese al tiempo esperado no se realizaron las disculpas públicas que eran lo razonable después de todo este tiempo. Miguel, me adelanto un poco la respuesta, pero para también profundizar en ese punto. Y esa frase, que es clave dentro de lo que ha sido la acción del ex ministro de Desarrollo Social y Familia, George Jackson, desde la UDI, desde los parlamentarios que son acusados acá, se habla de que la carta era una crítica política. Me imagino que usted va a decir, no es una crítica política, ¿por qué no sería? O sea, yo creo que cualquier persona que lo lee tiene claro que no se le critica por el hecho de participar en un partido político que esté involucrado en el fraude o que sus camaradas podrían estar realizando conducta indebida. Hay miles de formas distintas que serían compatibles con lo que ellos están afirmando que habrían dicho en la carta, porque no es lo que dicen en la carta. La gracia de la carta es que está escrito, la ventaja que tiene la carta, que no fue una declaración rápida, improvisada, en una nota de prensa que lo tomaron en un punto, por ejemplo, saliendo al Congreso, fue meditada, alguien la redactó, alguien la revisó, 23 diputados estuvieron dispuestos a imprimir su firma en la carta después de haberle debido, y la carta, de nuevo, no dice que el robo, porque muchas personas dijeron, este robo es sospechoso, este robo de los computadores podría tener motivaciones políticas, que es muy distinto a decir, está directamente involucrado en el robo. Nadie afirmó algo similar en esos días, y ellos presentaron una carta dirigida al presidente, y haciendo la pública, afirmando que estaba directamente involucrado, y no hay nada más lejos de eso. De hecho, la investigación ha avanzado, hay un condenado por encubrimiento de este robo, hay otros sujetos que están siendo imputados, que van a ir a juicio oral también por estos hechos, y lo que está claro es que el ministro Jackson, el exministro Jackson, no ha sido ni siquiera imputado por nadie en ese asunto, y lo único que compareció como exministro de la época, su calidad de víctima, y su calidad de víctima por el hecho de que le subparon el nombre. Por la subparación de identidad en este caso, que se dio en este caso en particular, podríamos ir para atrás, es un tema, digamos, que yo creo que quienes nos ven ahora, quienes nos ven a esta hora se lo recuerdan, digamos. Hay otro punto, y me fijo nuevamente en el tema de la carta, otro argumento, al día siguiente varios de nosotros, diputados, estoy parafraseando lo que hemos escuchado de distintos entrevistados, dijimos que podría haber sido reactado de una forma distinta, fue muy dura. ¿Eso cómo pesa en el aspecto ya judicial que se inicia con esto? O sea, creo que la forma correcta de llevar adelante eso, si uno diera dos pasos más, es pedir disculpas. O sea, yo creo que decir que la carta fue muy dura, me parece que es egoísta con la descripción que uno puede hacer correctamente de la carta, no una carta dura, sino que una carta difamatoria. Donde a juicios de ustedes se imputan delitos. O sea, no creo que es juicio mío, yo creo que cualquier persona que lee la carta, y lo recuerdo porque colegas suyos los entrevistaron el día siguiente a varios diputados, el presidente de la UDI tuvo en su minuto una entrevista con Iván Valenzuela, que le dijo, le están imputando delitos, y él decía, no, no estamos imputando delitos, se defendía, y él decía, evidentemente le están imputando delitos. Yo creo que la reacción de cualquier sujeto inteligente que lee la carta no puede ser otra que el hecho de que están imputando delitos, y no se trata de mayor crítica o menor crítica, porque claro, el ex ministro Jackson es político de profesión, ha ejercido diferentes cargos y ha tenido muchas críticas políticas, él la ha esgrimido, le han esgrimido críticas en contra, pero él no ha imputado delitos como los que se han señalado así, que no le ha señalado a alguien que ha orquestado un esquema de fraudación, ni estar directamente involucrado en robo, a colegas que están dentro. Y yo creo que es bien importante fijar los límites del debate público, o sea, en qué medida estamos disponibles para aceptar que este tipo de trato sea dado entre colegas de profesión. Miguel, aclaro una cosa, es más desde el punto de vista de usted como querellante y desde lo formal que se va a presentar, digamos, como antecedentes para esta demanda que presenta George Jackson. No sé si es la plataforma, pero la forma que haya sido una carta, como usted dijo, premeditada, pensada, escrita, presentada, firmada por la bancada, ¿es distinto a, por ejemplo, una declaración que hubiera tenido alguno de esos parlamentarios con esa misma frase o esa misma intención? Yo creo que la, o sea, por supuesto, la carta de Bonito Político y esa carta estaba destinada a que fuera conocida por el público y por eso esa carta fue publicada en distintos medios, fue replicada durante todo el día. Y por eso, a medida que la gente iba leyendo esta carta, lo que decía, usted le está imputando participación criminal al ministro Jackson de aquella época, esa fue la reacción natural. Entonces, es importante porque el derecho, por ejemplo, sanciona aquellas conductas que son realizadas con dolo, por ejemplo, la forma que habla el derecho, que eso uno tiene conciencia respecto de la anticuridicidad de lo que está revisando y la intención. Y, por cierto, una respuesta espontánea puede haberse dado a entender mal. Claro, por eso le preguntaba, la forma aquí es importante. Claro, acá la forma es muy importante y no la forma que dicen ellos diciendo la forma podría haber sido distinta. Claro, las palabras podrían haber sido completamente distintas y haciendo una crítica política, por ejemplo, es líder de un ministerio al que tiene mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, si uno dijera, no pueden robar cosas del ministerio. Pero no son las palabras que eligieron. Dijeron, él está directamente involucrado y no piden disculpas por ello. Y, de hecho, leí una nota en un medio escrito que señalaba que uno de los diputados señalaba si la justicia aclaraba esto, somos los primeros en pedir disculpas. Sí, el diputado Alessandri, si no me equivoco. Jorge Alessandri. Es cosa de contarle al diputado Alessandri que el caso investigativamente ya está resuelto, el caso del robo del ministerio. Y lo que está claro es que el señor Jackson no tiene ninguna vinculación con el robo del ministerio. Hay otros sujetos directamente acusados. Hay un condenado también por encubrimiento. Entonces, ese caso ya está policialmente resuelto. Yo entiendo que puede ser distinto el caso convenio, que más allá de que no han aportado ningún antecedente para involucrar en el caso convenio, son investigaciones más largas, hay diligencia, etc. El robo de los computadores está resuelto policialmente. El ministerio público ya tiene una... Entonces, la presentación también se hace la diferencia sobre los dos casos, las dos instancias, digamos. El robo de los computadores, mi beso, y lo que tiene que ver con traspaso a fundaciones. O sea, la demanda no hace diferencia porque la carta en sí misma es difamatoria en ambos sentidos. ¿Y por qué yo hago la diferencia? Estoy solamente haciendo referencia a lo que dijo el diputado. Usted me dice que Alessandri. Yo no recordaba si era... De hecho, no recuerdo si era Alessandri y era otro el diputado, que es el estándar que él coloca para pedir disculpas. A mí no me parece que sea, a nuestro modo de ver, habiendo transcurrido ocho meses de esa carta y sabiendo que no hay antecedentes, no aportaron ningún antecedente que diga que, o acredite, que el señor Jackson habría orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, porque eso no lo ha dicho nadie en la causa. Las filtraciones de la investigación han sido bastante nutridas en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, respecto de ese caso, y no hay nadie que llegue a afirmar algo similar a eso. Entonces, claro, si el estándar es judicialmente está aclarado, bueno, hay un caso que ya incluso judicialmente está aclarado. El estándar que establece el ilícito de difamación ni siquiera es ese. O sea, es que hagan una afirmación, que imputen delito y que no haya acompañado después de ocho meses de antecedente alguno a la investigación, ya es prueba suficiente de que tienen que pedir disculpas por lo que hicieron. Y de hecho, eso es lo que pedimos en la demanda. La demanda lo que hace es pedirle al tribunal que ordene a los diputados hoy a pedir disculpas a los diputados hoy a pedir disculpas. ¿Con eventuales indemnizaciones? Tiene, 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 la solicitud es... Por usar una causa civil, digamos. Claro, es una causa civil que lo que busca es que el tribunal condene a indemnizar una suma que se determine posteriormente. La demanda no tiene una suma específica al respecto. Que se condenen en costa a los demandados y que se le ordene a pedir disculpas a George Jackson por estos hechos. ¿Qué pasa en muchos casos, digamos, cuando se presenta recursos por el delito de difamación, digamos? Finalmente puede establecer el magistrado o la magistrada, digamos, algún tipo de indemnización. El tema de las costas va evidentemente por ese punto. Pero lo que busca son disculpas públicas. ¿Es el centro, digamos, de esta acción enmarcado en lo que es el delito que presenta? O sea, de hecho, el exministro Jackson lo que hizo fue subir un Twitter e inmediatamente apenas se tomó conocimiento en toda esta demanda señalando de estoy dispuesto a asistirme a la demanda de quien nos ofrezca unas genuinas disculpas públicas. Esto tiene que ser en bloque. Perdón, Miguel, yo puedo ser demasiado cuadrado, le pido disculpas por eso, pero esa disculpa... Así somos los abogados. Algo tengo ahí también por familia, pero esta disculpa tiene que ser en bloque de la misma forma que fue la carta. Podemos hablar de otros también que están ahí presentes en esta denuncia, esta denuncia, pero en la carta de la UDI tiene que ser a través del mismo formato, en bloque, puede ser individual... O da lo mismo. Puede ser individualmente. Ya. En términos jurídicos se llama litis consorcio pasivo. Yo demando a muchas personas, pero me puedo desistir o puedo transar con alguna de esas personas y va bajando el número de demandados. Eso judicialmente funciona así. Baja el número de demandados. Y en este caso específico, y en este caso específico, el exministro Jackson también está disponible para quien le ofrezca disculpas para bajar la demanda. Esto se trata de respetar la forma de trato entre sujetos que están dentro del diálogo y de la forma de hacer política. Por eso él le escribía ayer también en política no todo vale. Yo creo que el derecho tiene justamente la virtud de establecer límites entre lo que podría ser una libertad de expresión o de opinión, que así lo intentan vestir. En ese punto, Jojo Jackson quiere marcar un precedente también. En la posición a respetar a la honra. ¿Quiere marcar un precedente cuando dice la política no vale todo? Y también por el tiempo que, entre que se presentó esta denuncia, como usted dice, una imputación de delito, y la creya que se presenta, ¿quiere marcar un precedente? ¿Es el objetivo de su defendido en este caso? O sea, el objetivo de él es limpiar su honra y significadamente panchada. Ese es el objetivo primordial. Y por eso el estar abierto a disculpas públicas porque cumple con la función de decir nos equivocamos, te imputamos delitos a los que tú no tienes responsabilidad. Y ahí se dará la disculpa en el sentido que sea. Pero ese es el objeto principal de la denuncia. Porque, de hecho, es muy gráfico. Muchas encuestas posteriores hicieron eco de estas afirmaciones afirmando que creían que el ministro estaba involucrado en estos hechos. Y ese es el daño que producen las fake news en las sociedades de la información como la sociedad chilena o la sociedad actual que en distintos países que tienen puentes abiertas de información estamos expuestos. O sea, es muy fácil llevar informaciones falsas. El problema es cuando lo hacen sujetos que tienen representación popular. Que yo creo que es especialmente grave el hecho de hacerse eco de esto. Miguel, en otro elemento que es bien importante acá, ¿no se considera también lo que es lucro cesante habiendo argumentado, por ejemplo, que producto de esta aseveración significó la renuncia de Jojo Jackson como ministro? Eso es algo que nosotros específicamente excluimos de la demanda. O sea, decimos, él renunció y por ende no demandamos ni daño emergente ni lucro cesante que sería el fondo el daño económico directo que él habría sufrido por estos hechos sino lo que es la demanda es solamente daño moral, daño a la honra, lo que haya ganado o no por un cargo público que es de confianza del presidente de la República, por cierto, no es parte de la cuestión que es objeto de la demanda. Miguel Churman, se nos acaba el tiempo pero agradecer nuevamente que nos haya acompañado para explicar también lo que significa esta denuncia y los pasos a seguir. Gracias nuevamente, Miguel. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar con usted y cuando lo necesiten. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.